Que sepas que vengo porque me has dicho que tienes helado de chocolate. Si no, ni salgo de la cama. ¿Y vosotros qué hacéis aquí? Paula y yo vamos a ver una peli, pasad que pongáis una de tiros. ¿Qué no vamos a ver ninguna peli, prima? ¿Qué te hemos hecho el lío para que no nos vas a estudiar? A ver, a ti no te daba pereza prepararte el examen. Pues hemos pensado que si lo preparamos juntos, a lo mejor se hace más divertido, ¿verdad? Claro. Estáis de coña, ¿no? A mí tampoco me apetece nada, pero, joder, Paula tiene razón. Si nos lo preparamos todos juntos, pues, claro. Tú también me vas a ayudar. ¿Eh? Si se sorprendiste hasta por bolitos. Bueno, a ver, que yo estoy aquí para motivar. Mira, te he comprado de todo. Bolí de colores, posi de colores y hasta plastelina de colores. Así te hago unas figuritas de los reyes católicos para que te los aprendan mejor. Oye, tía, que si quieres bajo por el lado de chocolate, que me da igual. Claro. Uno de los momentos claves en la guerra civil española fue el ataque aéreo en 1937, el 26 de abril. Más conocido como el bombardeo de... Yo qué sé, ese día no estaba ahí. Joder. El bombardeo de Guernica, María José. Oye, que vale, que yo entiendo que esto puede ser pesado y cansino y aburrido, pero poned un poquito de vuestra parte, ¿no? Paula, que no puedo. Que no paro de pensar en mi padre. Además, a mí los libros me aburren. A mí me pasa lo mismo. Es mejor esperar a que salga la película. Oye, chicos, ¿por qué no nos hacemos la posa del cigarrito? Que yo también tengo la cabeza en otra parte. Oye, ¿y no es más fácil decir si lo hacemos con la regla memotécnica de esas? Tú sé que eres memo. Que sí, tronca. Pero si esto es como el rap, prima. Oye, ¿sabes que hay que ponerle un poquito de flow en plan? ¡Ey! Este es el rap del bombardeo de Guernica. Tiraron un misil y quedó tocho penica. Vaya exitazo la nochecita de estudios, ¿eh? Ya te digo. Pero con tal de salir de casa soy feliz, ¿eh? Como si tengo que ir a un funeral, ¿no? ¿Ah, sí? Pues no sé por qué. A ver, que entre tu lesión, el bombo de tu hermana y ahora la de tu padre... Vamos, que tu casa tiene que ser un festival. Y eso por no hablar del futuro padre de tus sobrinos. DJ Jeco. Vaya tela. Solo falta que mi madre se diga un ceferino, vamos. Bueno, tú dale tiempo. Que además tú sabes que en este barrio pasa de todo, tío. Todo esto es una mierda que te cagas. Mi padre durmiendo en el calabozo. Y mi madre haciéndonos querer que todo está bien. Que es inocente y que se va a solucionar como si no nos enterásemos de nada. Bueno, chico. A veces las madres hacen estas tonterías, comérselo todo ellas. Pero supongo que lo hacen para protegernos, ¿no? Chicos, que gracias por vuestro interés. Pero se me han acabado el helado y las ganas de hacer el tonto. Prefiero no presentarme. Perdón, ¿molesto? No, no, no. Si ya me iba. Chao, Paula. Chao. Lo siento, que me parece cosa interrumpida. No pasa nada.